muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí 25 años después de que estaba justo donde muchos están ustedes sentado con un montón de sueños con un montón de ideas en la cabeza no tengo ningún conflicto de que revelar soy profesor en varios lugares y hoy les voy a contar la historia de un muchachito es una foto mía en algún momento de la facultad de medicina posiblemente tomada por el doctor alfonso pons antes de tomarnos un trago y eso nunca imaginé que los siguientes 25 años iban a estar llenos de tanta emoción hace 400 años el estándar de cuidado de las fracturas era palo manta e inmovilización lo que llamamos una fijación externa 80 años atrás no había cambiado mucho la situación ya había rayos x ya sabíamos más o menos qué es lo que pasaba pero los resultados tampoco eran los mejores luego alguien descubrió que las fracturas que no se podían sanar o consolidar por métodos conservadores podían consolidar con una fijación rígida bajo cirugía abierta de alta exposición quirúrgica sin embargo algunas personas que no les iba muy bien en la cirugía no me refiero a los pacientes sino a los cirujanos descubrieron que a veces era mejor seguir con el yeso pero descubrieron que si ellos se conformaban y podían mantener esa longitud ya les iba un poquito mejor sin embargo cuando mirábamos fracturas periarticulares o inclusive fracturas que eran de fémur simples los resultados eran menos que óptimos las piernas quedaban torcidas las articulaciones no quedaban en eje se desarrollaban artritis postraumática por toda esa carga que el deseje provocaba en sus extremidades así que casi que era lo mismo que este pobre perrito que le pasó un carro encima se echó dos meses y después caminó y el hueso le quedó deforme corto por ahí andaba el perrito no podíamos mantener ese estándar de cuidado para 1950 era prácticamente imposible que la fractura más simple sin complicaciones de un fémur pudiera quedar bien y esas son conclusiones de revistas con revisión por padres y la ortopedia estaba en trapos de cucaracha para terminando los noventas y empezando los dos mil entro yo a mi residencia con mucha emoción y listo a lo que sea y me encontré un ambiente bastante bastante extraño los procedimientos novedosos como los enclavados endromedulares de cerrojo como el clavo bloqueado eran prohibido para los estudiantes había una prótesis y nadie podía entrar solo los jefes y era un celo profesional muy agresivo para ese entonces se oía de un movimiento a nivel mundial que se llamaba AO del que todos hablaban y que todos querían incursionar para los años 70 después de tomar como base los estudios de Denise del 49 se llegó a la conclusión que si una fractura podía consolidar manteniendo el movimiento de las articulaciones próximas móviles y bajo una fijación rígida y un hueso vuelto a su condición anatómica previa ese hueso iba a quedar muy bien y el resultado iba a ser óptimo ok en esta intoxicación por metales vemos que el hueso está en su lugar es una fijación rígida las articulaciones de los dos lados se pueden mover pero la gran mayoría de ese hueso que está allí adentro está muerto y volvíamos otra vez a preguntarnos ¿será que las fracturas no deben ser operadas? hay algunas cosas que a mí me marcaron cuando yo estaba en la residencia mientras yo estaba ahí había un movimiento a nivel mundial que se llamaba el Bone and Joint Decade yo nací sin internet soy extranjero a muchos de ustedes pero ya había y nos íbamos yo me iba corriendo a buscar artículos y cosas y veía que esto sonaba veía que este movimiento de AO iba a venir a Guatemala y al terminar mi residencia decidí desligarme de mis instituciones que me vieron nacer y probar suerte en el extranjero para ese entonces ser residente de cirugía ortopédica en Estados Unidos era básicamente imposible para un extranjero habían cuatro o cinco plazas en todo el país y volteé mis ojos para Europa en una conferencia que me mandó uno de mis profesores a Valencia me decía Sergio tienes que ir a ver una conferencia sobre bioingeniería en ortopedia uy Dios ¿de qué voy a ir a hacer allá? aparte que el idioma aún no lo dominaba el catalán me fui me senté en un hotel a la par de una linda playa que nunca conocí y entre todos los conferencistas apareció un viejecillo ese que está allá arriba y me dio una conferencia que me sacó de mis zapatos me gustó tanto que dije eh mister mister picture picture y me tomé alguna foto al rato vi que había una línea con el viejecito tomándose fotos ¿quién ir? ¿quién será ese viejecito? ahí se acabó esa aventura mi sorpresa fue que el viejecito era Maurice Miller él que fundó la fundación AO y el padre de la traumatología moderna Dios santo ¿por qué no le pedí un artógrafo? pero bueno él y todo su grupo de trabajo para ese entonces ya sabían que la fijación rígida de las fracturas o por lo menos de todas las fracturas no era la solución que si no tomábamos en consideración los tejidos blandos al paciente y a la personalidad que cada fractura tiene estábamos condenados a fallar esta diapositiva resume 50 años de investigación en traumatología y sobre todo en fracturas entonces pasamos de hace 400 años a un modelo donde sólo queríamos la biología tratamiento conservador yeso y todo lo que fuera biológico a las ventajas de la fijación mecánica pero resulta que la fijación mecánica rígida iba bien en algunas fracturas pero no para todas y entonces aprendimos que la mínima invasión respetando los tejidos blandos eso es lo que ese banano quiere decir que si lo pelábamos y le poníamos tornillos iba a podrir pero si podíamos hacer percutian en las cosas si podíamos dar estabilidad no necesitábamos que las fracturas quedaran al 100% solo necesitábamos que pudieran sostenerse a la solicitación biológica y que sus tejidos blandos y sobre todo su circulación no se perdiera luego de este momento empezó una vertiente de patentes y de ideas que nos llevaron a lo que actualmente hacemos la mayoría en el mundo entero si nosotros tenemos una célula mesenquimal indiferenciada le damos oxígeno le damos una solicitación mecánica eso quiere decir fuerza o estrés y se la damos de una forma funcional esa célula nos va a dar un hueso pero si ponemos esa misma célula en un ambiente pobre de oxígeno y con una solicitación mecánica mayor eso quiere decir en un ambiente inestable no se formará hueso o forman cartílago o forman fibrosis y sus fracturas no van a pegar esta es la base de lo que vino después en donde gracias a una colaboración entre ingenieros y ortopedistas se inventaron los implantes que el día de hoy usamos entendimos mejor cómo es que la fijación rígida funciona en dónde es donde los podemos usar y empezamos a tener implantes en los cuales con los cuales podíamos proporcionar fijaciones rígidas y fijaciones flexibles aprendimos que si usábamos aquellas placas preciosas plateadas lisas el hueso debajo de esas placas sufría osteoporosis pérdida de circulación y muchas veces nuestras fracturas no pegaban y migramos a las placas de contacto puntual y a las placas de contacto limitado que son el estándar de hoy hablar de esto en el 2003 2003 no es muy lejos era casi pecar eso no se hablaba cómo hacer que se iba a hacer así la fijación intramedular también tuvo una evolución importante pudimos alinear y fijar fracturas muy complejas con materiales intramedulares que para muchas situaciones no es muy lejos tienen una mayor ventaja estas fracturas que en 1957 garantizaban un paciente que jamás iba a volver a trabajar jamás iba a volver a regresar a la guerra o a su trabajo cotidiano hoy por hoy vuelven al 100% a todas sus actividades cuando nosotros respetamos la biología y entendemos la mecánica esta es la base de la fijación elástica aprendimos que no es necesario poner todos los tornillos de una placa y además era reproducible lo podíamos hacer tal y como lo leíamos en los libros luego vino el siguiente el siguiente golpe de gracia nuestros pacientes empezaron rapidísimo a vivir más empezaron a venir pacientes con unos huesitos bien frágiles y descubrimos que todo eso que habíamos aprendido de fijación elástica era justo lo que estos pacientes con huesos frágiles necesitaban y hoy por hoy quizás es una de las poblaciones que más se ha beneficiado en el tema de fracturas de todos estos implantes y tipos de tornillos placas y clavos lo más interesante de esto es que esta es una foto y un libro y uno decía ah la fuchiva será que se puede hacer mi hospital no tiene esto mi hospital no tiene lo otro y a mí me enseñaron por mucho tiempo a tropicalizar mi práctica hasta que alguien en muchos de esos cursos que dábamos me decía tú tienes que darle a tu paciente lo que él necesita no lo que tú estás tratando de darle porque no lo tienes esta diapositiva resume todo lo que hay que saber para que una fractura pueda ser manejada de manera quirúrgica ahí está todo o le ponen un yeso o le ponen una fijación interna estable o le ponen una fijación biológica hasta el nombre lo dice respeta la mecánica respeta la biología y da un buen resultado para que para poner tener al final un hueso vivo esta ya no es una foto de un libro eran las fotos de mis pacientes que por mucho tiempo dentro de mi bastión de iniciativa privada donde yo tenía la libertad de hacer lo que yo quisiera con mis pacientes bajo responsabilidad este caso lo operé con un ex alumno que también fue ortopedista y se graduó y al terminar esta cirugía me dice Sergio que lindo ver que estas son las mismas fotos que yo miraba en mis libros lo hiciste igual que en el libro pues esto ha sido el resultado de mucho 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 tiempo de aprendizaje de poder estar yo a veces solo con mi ignorancia y tratar de reducirla a la mínima expresión luego de esto yo me dediqué por muchísimos años a llevar estos conocimientos a todos los que quisieran fui a Perú a Brasil a Suiza un montón de lados a México y llevábamos este mensaje este fue uno de los últimos cursos que se hizo aquí en Guatemala de la Fundación AO venía gente de Belice de México de toda Latinoamérica y uno se sentía con una gran responsabilidad de tener a toda esta gente que al igual que yo en su momento andaba buscando cómo sus pacientes podían salir mejor eh lo bueno se acaba siempre y llegó un momento en el que todas las patentes llegaron a su fin y se inundó el mercado de mucho clon y placas que se hacían en otros lados pero eran las mismas y estos cursos se dejaron de dar en el país entonces yo decidí regresar a mi alma mater y volcar todos mis esfuerzos para devolverle a la institución que me vio nacer porque en el momento en el que yo logré tener la libertad y pude tener la responsabilidad de hacer las cosas bien ahí encontré la brújula de mi profesión y de la cual espero ustedes también la puedan encontrar ha sido una aventura muy linda logré volver a trabajar con mis profesores estar sentado en todas las mesas y hace unos días pasamos a la siguiente etapa le paso la estafeta de la dirección de la área clínica a alguien que también quiere volver a regresar a su alma mater devolver mucho de lo que él recibió y yo regreso otra vez a mis cursos a mis estudiantes nunca los he dejado pero la facultad de medicina necesitó de nosotros en tiempos muy difíciles pasamos una pandemia pasamos una acreditación y la pasamos bien todos 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 desde el señor que cuida hasta el estudiante que está entrando por primer año a la universidad le hicieron ganas así que yo los exhorto a todos a que el ser de esta universidad no lo pierdan sin libertad no somos nada pero sin responsabilidad tampoco muchas gracias